Lifehubs caja de píldoras semanales, ideal sin BPA, extra grande, organizador de medicamento semanal, para suplementos, vitaminas y medicamentos, 3XL, azul. El organizador de píldora semanal perfecto para guardar varios medicamentos, chapstick que se muestra en muchas fotos solo para referencia de tamaño, no incluido en el paquete. Las dimensiones de la funda son de 11.0 x 2.0 x 1.0 in. Cada compartimento mide 2.0 x 1.5 x 1.0 in. Nuestra pestaña extra larga en cada pastillero permite una fácil apertura sin dificultad. Cada pastillero gigante tiene días marcados de la semana y marcas braille. El pastillero no contiene BPA y está hecho de plástico transparente que permite una fácil visibilidad del contenido. Opiniones destacadas de los Estados Unidos Perfecto. Tomo muchos suplementos y esto es perfecto. Cualquier cosa más pequeña no contendría todos mis medicamentos. Es grande pero no demasiado grande para llevarlo consigo cuando viaje.